Para que tú veas Estamos intentando la llamada, estamos con él Ok, estamos trabajando con la llamada Señores, vamos a seguir Vamos a irlo comentando en lo que él entra Este señor le pide 20 millones a Raulín Pero a mí lo que me llama la atención Es que cada vez que Raulín está fuera del país Él aprovecha para hacer de las suyas Y hablar con los medios de comunicación Ok Yo no sé por qué los medios de comunicación Sin tener un acta de algo así Sin tener una notificación Le siguen dando cabida a esta Porque él dice que esa melodía es de él Entonces vaya a la justicia Lleve sus pruebas Y con eso usted lo presenta Pero los medios siguen publicando Y no hay una notificación per se Vamos a ver Ingrid, tenemos a Romel en línea Vamos a ver, adelante, adelante Romel Vamos a ver si hacemos Aquí, ahí está Wilson Vamos a la música de aquí, príncipe Sí, le escuchamos Saludos Romel Bienvenidos Bendiciones para todos ustedes Bien, como decía Wilson Mira, hace aproximadamente tres años atrás Nosotros fuimos a la capital, a la onda A una reunión que ellos nos citaron Para debatir este tema Ese señor que nos estaba acusando a nosotros De que le habíamos robado una canción Y fue a Eli Riva Que es el compositor de la canción La reglista Fue el abogado de nosotros Y fui yo en representación de Raúl y Rodríguez Pero qué pasó En resumida cuenta Que eso se quedó hasta ahí Porque él está alegando De que nosotros le robamos la melodía No la letra Pero él no tiene un registro de melodía Que vaya de acorde Con la melodía de la canción Mucha noche Pero oye una cosa Oye una cosa Romel Pero es cierto que él No ha ido a las autoridades Y no hay una orden No hay una denuncia No hay una prueba No, no hay nada Wilson Él simplemente se ha quedado manejándose A nivel de las redes sociales A nivel de los programas Que llaman por teléfono Con permiso Él se ha dedicado A hacer una difamación general Moral de ustedes Y no ha hecho ninguna denuncia Y me mencionas también Que no ha habido ningún registro O sea que esa melodía De la que él está reclamando Sus derechos No está registrada a su nombre No, no exactamente Por eso no ha procedido Porque él ha ido a la onda Pero entonces Pero realmente Si es de su autoría Es de su autoría realmente No, no es de su autoría Mira lo que pasa Él tiene una canción Que es de autoría Pero que se llama Nuestro amor vivirá Y la canción de Jesús Se llama Esta noche Las letras de una canción Y otra no tienen nada que ver Nada que ver Lo que él está alegando Es que es la misma melodía Pero cuando tú vas a la onda A registrar una canción Tú registras las letras No la melodía Es decir Él no tiene un registro De esa melodía Que le certifique Que esa melodía es de él Ahora Para que el público Tenga la noción O sea Un entendimiento más claro De qué se trata No solamente Él está acusando a Raulín Que Raulín es la persona Que menos tiene que ver Con este caso ¿Por qué? Porque Raulín Lo que hizo fue Compró el derecho de la canción Se lo compró a él Y le pagó Por él grabó esa canción A él es el que está cobrando En Sodai Que es la sociedad Que se encarga de pagarle A los arreglistas Y con costores ¿Verdad? Y aparte de eso Raulín Rodríguez Aparte de pagarle También los permisos veranos Les regaló De su propia voluntad De su propio bolsillo La suma de 300 mil pesos A él Como un agradecimiento Por la pegada De su bendito Es decir ¿Quién es Raulín Rodríguez? ¿Cómo se llama ese señor Para dárselo a otra persona Si él no es que está cobrando? Porque si fuera Raulín Que estuviera cobrando Pudiéramos decir Se quiere quedar con el dinero Pero no Aparte de que no es Él que está cobrando Él de su dinero Regaló dinero Al compositor Y al reglista De esa canción Por la pegada Que tuvo Entonces Otra parte también Que es bueno aclarar No solamente A Jelis Rivas Es el reglista De la canción A Jelis Rivas Es compositor De las letras Y el reglista De la parte De la guitarra De la canción Pero también Participaron Muchos músicos Y productores Talentosos De nuestro país Como es el caso De Memín El sucesor ¿Verdad? Y de un joven Que se llama Tokio Que fue que grabó Ahora me trataba Con Jelis Rivas Y me grabó La parte de abajo Cada músico Que participó En esta grabación Aportó su talento Aportó su idea A la canción Nosotros no le dijimos A esto O a aquello Entonces ¿Cómo es posible Que en la mente De 10 personas Que fueron Los que hicieron En la grabación De esa De esa canción Coincidan Con lo que él hizo Con un piano En su casa Se cayó Se cayó La videollamada Ok Vamos a intentarlo De nuevo Pero también Escuchamos una parte De lo que él dice Es verdad Lo que a mí Me llama la atención Es que Los medios de comunicación Siguen reproduciendo En la noticia Cuando no hay Un parte Oficial De que Él no ha ido A él no ha hecho Ninguna querella Simplemente se la bulla Y no es la primera vez Que los medios de comunicación Le repostean Esa noticia Entonces tú disinúas Que lo que está haciendo Aquella persona Que está difamando Es un mero Busca sonido Que está haciendo Simplemente Bueno Busca sonido Y busca dinero Porque lo que quiere Él le está pidiendo Oye 20 millones a Raulín Pero que él está dispuesto A llegar a un acuerdo Yo me imagino Que ese acuerdo Él dirá Que por poco que le tocan De 20 millones Le tocan 2 millones Me dicen que retornó La llamada Adelante Vamos a ver Romel Ok ahí está Mientras conseguíamos La conexión De nuevo contigo Hacíamos el cuestionamiento De que Cómo es posible Entonces Que sin Un parte oficial Sin una notificación Sin un querellamiento Los medios de comunicación Cada vez que este señor sale Le estén reproduciendo La noticia Entonces Ustedes no van a tomar Represaria Ni con el señor Ni con los medios Que están Diciendo Porque la noticia Abogados Que llevó el caso Y le vamos a poner Una demanda Por difamación A ese señor Para ponernos Porque nosotros No ganamos nada Con este tipo De escándalo En la calle Y no somos Una empresa Ni Raulín Los artistas Que les gusta Con el cándalo Eso es verdad Y con respecto Romel Romel Es imposible Romel Escúchame ¿Quién fue que subió? Mi hermano Sí hermano mío ¿Cómo te sientes? Bien Mira ¿Quién fue que subió Junto a Raulín Que yo lo vi En Premio Soberano En Premio Soberano Que subió como compositor Que Raulín Hasta le dio Como un cheque De 200 mil pesos Me acuerdo De un sobre ahí En el escenario Sobre la canción Esa noche ¿No? Ahí subió Un compositor ¿Cuál de los dos? Dame el nombre ¿De quién subió hoy? Subió a Jerry Riva Que es el compositor También estaba yo Que era el manager Que tenía el cheque En ese momento Y honestamente La gente no sabe Pero fue una sorpresa Porque él me mandó A cambio de dinero Como un moni orden Y me dijo Yo no sabía Y ni el compositor Tampoco sabía Que él iba a dar ese regalo Y fue una sorpresa Para todos nosotros Fue muy bonito En ese entonces Ah que bien Y como No es lógico Que él le quiere Quitar un derecho De autor a él Para dárselo a otro Porque no está beneficiando De nada de eso Pero ustedes tienen Un acta O alguna factura Algo que certifique Que ciertamente Se le pagó Por sus servicios Y que desmienta Lo que él está diciendo Acerca de que Se le está estafando Con algo que le pertenece Sí Pero a quien se le pagó Ingrid Fue a Angelis Rivas No al señor Porque Estábamos confundidos A quien se le pagó Fue a Angelis Rivas Porque Angelis Tiene el registro De la canción Original Esta noche Y a Angelis Fue con la canción Fue con el registro Y Raulín Le pagó Por el hecho De que Graba esa canción A Angelis Rivas Rommel Entonces ¿En qué él se basa Para decir Que tiene derecho Sobre esa melodía? ¿Por qué él piensa Que realmente Puede demandar Y que puede ganar En la demanda Que quiere hacerles? ¿O la difamación Que está haciendo? Mira Él Él Se basa O se O se está apoyando En que Nosotros no somos Gente de conflicto Pero Eso va a ser Prácticamente Ya hasta Esto tiempo Porque Él no tiene Una Problema Contundente Ni la va a tener Que no es compositor Ni de la letra Ni de la melodía Como te digo ahorita Cada músico Que participó Es su propio Autor Esa melodía Entonces Él hubiese tenido Una Algo Que realmente Fue un documento Legal Hace mucho Que íbamos a los tribunales Porque ese problema Empezó aproximadamente En el 2015 Fue cuatro años Ya Que empezó eso Y hace aproximadamente Tres años Que le dieron de baja Que nos reunimos Y como él no presentó La prueba De que esa melodía Era de él Le dieron de baja Entendemos Mira Romel Te agradecemos Que hayas sacado De tu tiempo Para conversar Con nosotros Mamola Y decirle Que Raulín Rodríguez Va a estar con nosotros Creo que de manera presencial O videollamada Pero No se pudo hacer Esta semana Porque casualmente Raulín Rodríguez Hizo Hay una entrevista ¿Cómo está marchando ¿Cómo está caminando La flamante gira internacional Del cacique Raulín Rodríguez? Eso va Excelente De verdad Esto ha sido Una bendición De Dios La gira Fue antes Se programó Antes Del tema Con Romeo Pero También Esa colaboración Con Romeo Ha favorecido Mucho No tanto No solo a Raulín Sino a la bachata En el sentido general Y gracias a Dios El género La bachata Está número uno Y la gira va Gracias a Dios Viento en popa Que bueno Que bueno Dice Mamola Que él quiere ver Una científica De esa gira Cuando vengan Romel Dímela a Romeo Dímela a Romeo De parte del internacional Mamola Que le dé las gracias Al cacique Raulín Rodríguez Que con esa canción La demanda Que le llaman La demanda Con esa demanda Que le dé gracia Porque Romeo No es que estaba muy bien Que se aprovechó Y se guilló De las pataditas Que le dio el cacique Raulín Y ahora está Romeo En primera plana En todas partes Porque la canción Más pegada Más pegada Que tiene Utopía ¿Cómo que llama La producción? Utopía Utopía La canción Más pegada Que tiene Es la de Raulín Y Romeo Santos Para que sepa Bueno Romel Mamola Detrás de lo suyo No Gracias Romel Por acompañarnos En este radio show Internacional Estamos a tu orden Cualquier cosa Así que bueno Siempre pendiente de ti Como cualquier cosa Gracias papá Gracias Gracias hermano mío Gracias Un placer Bueno ahí está Un poco aclarado Ya cuando tengamos a Raulín De manera presencial Aquí vamos a hablar Otros tópicos Y otra cosa De su carrera Me parece Completamente Absurdo Y en el aire Que le esté reclamando Entonces usted tiene Prueba de lo que usted Está diciendo Y que su melodía Es suya Vaya a la onda Vaya a derecho de autor Y vaya a la fiscalía Entonces con ese papel Usted viene a cualquier Medio y con fuerza Puesto que aparentemente Lo que aparece Es como un oportunista Porque si tú no Y si es de él Por ejemplo Hablando de derecho La melodía Tú tienes que Primero registrarla Y después cederla Para tú siquiera Poder exigir algo Tú quieres Tú tienes algún nombre Algo de tu autoría Regístralo primero Antes de mostrarle al mundo En caso de que ese haya sido El hecho de ese señor Pero amén Lo quiere trabajar Mamola la gente Lo que pasa compañero Que los artistas Ahora es que se están organizando Porque ellos trabajaban Así a la ligera La ley de autor La República Dominicana Ahora que fue Que cogió fuerza Que le están dando Un soporte Y ahora es que La gente se está El artista se está organizando Porque aquí todo el mundo Sabe que andan los compositores Por las calles Loco que un artista De nombre le grabe No Porque a mí mismo Me llegan muchos mensajes De compositores Mamola Mira ahí tienes el tema Para que lo dejan Un artista pegado Con esta Para ellos hacer el nombre Porque eso es lo que quieren Eso pasó Eso igualito que pasó Con esta plataforma De Cachicha Que muchos programeros Dueños de programas ¿Cómo programeros? Dueños de programas De televisión y de radio Tú lo sabes Que voy a concatenar El documentario Porque está pasando lo mismo Dale vamos a ver Mira Dueños de programas De radio y televisión Al principio Cuando comienzan Su plataforma De programa Lo que quieren es Que la gente conozca De sus trabajos ¿Sí o no? Exacto Y están velando Dicen mamola Yo quiero Conéctame con Cachicha Mamola Dile a Cachicha que me suba Eso es el mensaje Que me dan Mamola Háblame con la gente tuya De Cachicha A ver si me suben El programa O me suben El comentario Todo el mundo Comenzó así Así Todos esos programas Por ejemplo De la capital Uchilora Alicia Ortega La gente El pachá El pachá Que llama Cachicha Se le arrodilla Cachicha ¿Cómo va a tener Que se arrodilla? ¿Cómo es que dicen En la capital Ingrid? Atención Cachicha Atención Cachicha Lo primero Antes del comentario Lo dicen Entonces ahora Ahora quieren Acorralar a esta plataforma Porque se benefician De ella Entonces así mismo Son los compositores Ellos Llegan mancito Manso Mamola Damele Damele a Romeo Santos Tú que eres amigo de él O puedes conectarte con él Dame esa canción A ver si la graba Porque si Romeo la graba Se catapulta Se hacen famosos Y ahí comienza entonces A hacer Hacer la demanda Te mete un gancho Pero si como él contó Fueron tres personas Que estuvieron involucradas En la composición De la melodía Y todo lo de esa canción Yo no entiendo Cómo de esos Solamente uno Viene a reclamar No, no, no Uno que ni siquiera Estaba en ese grupo Entonces es algo absurdo Como tú dices Y ridículo también Y puede suceder Pero muéstrame las pruebas De que eso es tuyo Y que eso lo composiste tú Si no hay prueba No hay acción No hay acción